Neta y tema hace paciencia, va de ven a conseguir Esa se va en un niño y de nunca se seque No hay como a ver, va a ser La pesante de seguir Dejan todos los queridos, cargoyeros y super Dejan todos los queridos, cargoyeros y super Gracias por ver el video